Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a los organizadores. La verdad que para mí es un placer estar acá. Me dieron una pequeña introducción de todos ustedes. Y pues, realmente para mí es un honor compartir estos siguientes minutos. Entiendo que está the best of the best de todo el país acá. Existen pocos momentos en donde logramos reunir a tanta gente como ustedes. Sobre todo para hablar de cosas como esta súper interesante. Digamos que yo pensaba comenzar un poco haciendo una pregunta que ahora puede parecer un poco tonta. ¿Quién ha escuchado de Amazon Web Services? Pero no todos están levantando la mano. ¿Quién está utilizando Amazon Web Services? El free tier. El free tier. Bien. Ok. ¿Quién lo está usando en producción? Fantástico. Bueno, como bien dijeron hace un minuto, mi nombre es Hernán. Yo hago parte del equipo de arquitectura de soluciones de AWS. Ok. Gracias. Aquí estoy en el boundary. Gracias. Saludos a quien está remoto. Voy a tratar de quedarme en este espacio para tenerlos a todos en cuenta. Entonces, soy parte del equipo de arquitectura de soluciones de Amazon Web Services acá basado, yo específicamente en Bogotá. Y atiendo, digamos, lo que nosotros denominamos MCO, que es desde México, Asia o hasta Buenos Aires. Digamos que particularmente mi experiencia ha estado relacionada específicamente a la creación de arquitectura en AWS y específicamente, más recientemente, a temas relacionados con Machine Learning e Inteligencia Artificial. Que como ya todos ustedes saben, seguramente, pues tiene una relación muy, muy, muy estrecha con lo que nos trae a la mesa el día de hoy, que es la analítica o análisis de datos. Bien. Bajo menos, ¿por qué pienso gastarme estos minutos con ustedes? Básicamente, que entendamos un poco desde el punto de vista o la experiencia de Amazon, cuáles son algunos retos que se están enfrentando en la industria en este momento. Y que por lo que entiendo, quizás pueden estar ustedes también presentándolos en los proyectos que están realizando durante estos días. También, algunos patrones que nosotros hemos detectado en la industria. Ustedes están generando valor o desean, a través de estas analíticas, de estos datos, generar valor lo más rápido posible. Entonces, nosotros hemos detectado cuatro patrones en la industria. Básicamente, quien desea comenzar a hacer analíticas de datos y cambiarse a un modelo completamente serverless. Es una de las maneras más rápidas de comenzar a generar valor específicamente del lado de análisis de datos. Luego, quien desea comenzar a hacer el análisis de esos datos en tiempo real, dado un streaming. Entonces, existe una tubería que efectivamente está recibiendo una cantidad de datos importantes y ustedes necesitan generar valor o sacar información de esos datos. Actualmente, es raro la información, es extraño alguna fuente de información que no esté generando estos datos en tiempo real. Digamos que no tiene mucho sentido, por ejemplo, detectar un patrón inusual que pueda significar fraude una hora, dos horas, una semana después, cuando efectivamente existen las herramientas para hacer eso en tiempo real. Y por último, estamos hablando de un par de escenarios que es actualización de cosas. Hemos detectado un montón de clientes que ya tienen o han hecho una inversión inicial sumamente grande. Y nosotros, digamos, acompañamos a esos clientes en introducir su inversión inicial en un ecosistema que les permita tener lo mejor de los dos mundos. Utilizar, por ejemplo, el Data Warehouse que ya han adquirido para lo que es bueno. Pero también introducir en ese ecosistema cosas como también análisis en tiempo real y otros servicios de AWS más relacionados también al análisis de datos, por ejemplo, semiestructurados o datos no estructurados. Entonces, digamos que nos hemos encontrado con varias cosas en el camino. Y básicamente son challenges, retos, que de nuevo pueden estar ustedes teniendo en el proyecto que están desarrollando en este momento. Para algunos de esos retos, o el principal, es la cantidad de información que existe actualmente. Hace unos años, hace un par de años, salió una estadística que dice que el 95% de los datos que ha generado el mundo se generaron solamente en los últimos tres años. Entonces, todas estas arquitecturas y todas estas infraestructuras tradicionales, básicamente en algún momento se rompen. No están hechas, no fueron diseñadas para soportar esa nueva ingesta de datos. Otro patrón, digamos, u otro reto es que existen nuevas fuentes de datos. Hace unos años estábamos hablando solamente de nuestro consumo, por ejemplo, a través del navegador. Recientemente, o no tan recientemente, estamos hablando ahora de cientos de dispositivos móviles. Y más reciente estamos hablando de IoT. Entonces, desde un termómetro, un bombillo, un sensor en nuestros hogares, cualquiera que sea. Entonces, se espera que eso crezca de manera exponencial. De nuevo, estas arquitecturas tradicionales, digamos, no están hechas o no fueron diseñadas para la ingesta de esos datos. Y después, cada vez que estamos hablando de análisis de datos, o de modelar nuestros datos, por alguna razón, de una vez tenemos en nuestras cabezas tablas y relaciones entre esas tablas. Y eso tenía mucho sentido porque venimos tradicionalmente de intentar modelar relaciones en esos datos. Dentro de unos minutos, les voy a presentar una serie de herramientas que creo que tienen más sentido ahora cuando la diversidad de los datos es mucho más grande. No toda la data es estructurada. Ahora tenemos fuentes que generan datos que no pueden estar estructurados o que están semiestructurados. Y no tiene mucho sentido mover esos datos a una base de datos relacional para hacer el análisis. Cuando efectivamente podemos almacenar toda esa información en un solo repositorio y llevar el cómputo a donde sea que está esa información. Fíjense que es en el sentido contrario de lo que hacemos tradicionalmente. Bien. Y por último, democratizar el acceso. Tradicionalmente también hemos creado como silos donde almacenamos esos datos y solamente grupos específicos de gente tienen acceso a esos datos. Básicamente eso lo que ha impedido es que efectivamente a muchas personas con los accesos por supuesto correctos puedan encontrar valor de diferentes maneras en el mismo set de datos. Entonces es que ese es como el esquema actual de las cosas. Y yo creo que lo que tiene sentido es comenzar también por el lado correcto. Cuando nosotros estamos hablando de comenzar a hacer o implementar en alguna organización una estrategia de análisis de datos, si no comenzamos por esto, por arreglar la casa, en mi experiencia todas esas estrategias o toman mucho tiempo o no terminan siendo exitosas. Entonces lo que tiene sentido es que nosotros comencemos a hablar, de un término digamos que se ha puesto muy de moda, pero la verdad que ha existido por mucho tiempo, es de un repositorio centralizado donde se almacene toda la data, estructurada, semiestructurada y no estructurada. Y sobre esa información, sobre esos datos que ahora viven no en silos, sino en un repositorio centralizado, utilicemos herramientas diferentes para hacer análisis diferentes sobre esa información. Estoy hablando de no solamente texto, estoy hablando de imágenes, estoy hablando de audio. Independientemente del formato en que se encuentre, independientemente de la estructura que tengan esos datos. Entonces esto que está acá, seguramente muy básico para algunos de ustedes, es lo que yo he sentido que es el concepto de un lago de datos. Y este que está acá es como uno un poco más completo, pero es la realización, es la implementación del primer concepto. Bien, entonces estamos hablando de una ubicación centralizada, única, donde comenzamos a almacenar todos los datos, independientemente de su formato, independientemente de su estructura. Entonces, dado este esquema, de nuevo, las arquitecturas tradicionales no están hechas para soportar la cantidad de datos que están. Es por eso que comenzamos a hablar entonces de estos lagos de datos en la nube. Y ellos prestan algunas características interesantes. La primera es que ustedes comienzan a abstraerse de la necesidad de aprovisionar o dimensionar infraestructura. Ustedes como científicos de datos deben dedicarse a lo que son buenos. Pero tradicionalmente, muchas organizaciones todavía, es verdad, que estos científicos de datos están preocupados por el almacén de datos, por cómo escala ese almacén de datos. Y no necesariamente por justamente dar o crear un catálogo sobre esos datos, agregar metadatas sobre esa información y después hacer los análisis que tienen sentido para la organización en la que ustedes se encuentran. Bien, algo importante que también ha sido responsabilidad por mucho tiempo de científicos de datos, analistas de datos, es la seguridad y el gobierno de esos datos. Fíjense que en el momento que tenemos o comenzamos a dividir esa información en silos, esos datos en silos, el gobierno de esos datos se hace mucho, mucho más complicado. Si en cambio tenemos un centro, un repositorio centralizado, el gobierno de esos datos se hace mucho más sencillo. Entonces, parte de lo que yo quería presentarles el día de hoy, es un stack que creo que tiene sentido porque va a acelerar de una manera importante la creación de valor para ustedes. Lo que está en pantalla en este momento es, digamos, algunos de los servicios con los que AWS colabora con ustedes para la creación de valor utilizando análisis de datos. Y fíjense que vamos por cada una de las etapas. Desde el movimiento de esos datos a este repositorio centralizado, pasando por la siguiente capa, que es la infraestructura que da soporte al hospedaje de esos datos y al acceso de esos datos. Y después, todos los servicios de analítica que están allí disponibles. Y para hacer, digamos, analíticas tradicionales. ¿A qué me refiero? Data warehousing, procesamiento de Big Data. El tema de serverless, digamos, no es novedad, pero digamos que introduce unos beneficios sumamente importantes y de manera reciente. ¿Bien? Pero también están los análisis operacionales y, por supuesto, analíticas en tiempo real. Fíjense que yo estoy introduciendo una cantidad de tipos de análisis diferentes que, por supuesto, trabajan sobre data diferente. Y todas ellas van sobre el mismo repositorio de datos. ¿Bien? Y, por supuesto, lo que creo que cobra mucho más sentido, de nuevo, todo lo que todos queremos es generar valor de la manera más rápida posible. ¿Sí? Yo sé que a muchos nos gusta dormir poco, nos gusta crear desde cero un modelo, nos gusta crear, entrenar desde cero ese modelo, publicarlo. ¿Sí? Pero hay un montón de cosas allí embebidas, además del tiempo que les consume eso a ustedes. Entonces, si nosotros nos movemos a la primera capa de este stack, ustedes se van a encontrar con una serie de librerías, de APIs, que ya hacen muchas cosas, que en mi experiencia cubren el 80% de los casos de inteligencia artificial y machine learning para dar soporte a analíticas de datos de la industria. Estamos hablando de cosas como reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial. ¿Sí? Reconocer una cara es muy sencillo, pero reconocer cosas en esa cara es un poquito más complicado. ¿Sí? El género, por ejemplo, la edad, si estás sonriendo o no. ¿Sí? O si una persona puede estar atacando a otra persona en una imagen. O si tienes un arma en la mano. ¿Sí? Entonces, comienzan a preocupar si son cosas que tradicionalmente toman meses o años. ¿Sí? Quizás no entrenar los modelos, porque la verdad es que un valor agregado de la nube es que ahora ustedes tienen a disposición infraestructura, ¿sí? que aparece y desaparece en minutos. Pero hay una cosa que es más complicada que obtener la infraestructura. Primero, el obtener los datos. ¿Sí? Y después de obtener los datos, tener datos de calidad para entrenar sus modelos. Y después, infraestructura para publicar ese modelo y que ese modelo pueda comenzar a hacer inferencias. ¿Bien? Entonces, fíjense que estamos como generando valor en cada una de esas capas. Todo esto que está acá se traduce a servicios específicos de AWS. ¿Bien? Y a mí me gusta o quiero en la sesión de hoy quedarme un poco en la capa de arriba para ver un montón de servicios gestionados, ¿sí? Que de nuevo, les van a permitir a ustedes comenzar a generar valor lo antes posible. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Todos estos servicios, ¿sí? Ya exponen un API. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, y no todos, ¿sí? Tienen una relación muy estrecha o saben hablar con un API de un tercero. Entonces, estos servicios reciben básicamente sus datos, ¿sí? Y devuelven información que tiene sentido. Entonces, vamos a ver algunos servicios que reciben imágenes y devuelven reconocimiento facial, devuelven cosas que encuentran además de que lo que he encontrado en esa imagen es un humano o es un rostro, por ejemplo. ¿Sí? Si hay contenido, por ejemplo, subjetivo, si hay contenido, por ejemplo, hay desnudez en esas imágenes o si hay niños en esas imágenes, ¿bien? Pero también hay otras relacionadas más a análisis de sentimiento, por ejemplo. ¿Sí? Hay un caso particular que a mí me encanta. Creo que es muy útil. Si ustedes tienen dos personas hablando, ¿sí? Y ustedes, por ejemplo, están en la industria de donde existe un centro de llamadas o la verdad es que, bueno, puede existir un centro de llamadas en cualquier industria, ¿no? Pero entonces, imagínense que hay un cliente y un agente, ¿sí? Teniendo una conversación telefónica. Si ustedes están entendiendo en todo momento cuál es el sentimiento tanto del agente como del cliente en una conversación como esa, ¿sí? Ustedes les permitirían a sus organizaciones tomar decisiones en tiempo real que hagan, por ejemplo, que el cliente deje de estar molesto, ¿sí? Y sea su cliente o siga siendo su cliente el mes que viene. Entonces, estamos hablando literalmente de cómo detectamos sentimiento, ¿sí? En un audio. Entonces, vamos a hablar un poco de algunas herramientas que le van a permitir primero capturar ese audio, ¿sí? Traducir, transcribir ese audio, ¿sí? Pasar ese audio a texto y hacer análisis de sentimiento sobre ese texto. Por supuesto que todos estos servicios lo que devuelven son tres cosas, ¿no? O devuelven una sola cosa, ¿sí? Un porcentaje de confiabilidad. Accuracy. ¿Bien? Entonces, en este caso de sentimiento, nosotros decimos, bueno, esto es neutral o puede ser negativo, ¿sí? O puede ser positivo. Y por supuesto un peso de lo que sea que este modelo ha descubierto o ha inferido, digamos, con la información que está recibiendo. Lo interesante de todos los servicios que están en esta primera capa, ¿sí? Es que son modelos que nosotros seguimos entrenando de manera continua. ¿Bien? Cada vez que un cliente nuestro utiliza estos servicios, por supuesto bajo, digamos, ciertas restricciones contractuales, ¿sí? Nosotros estamos reentrenando ese modelo. De manera que en todo momento ustedes se están beneficiando, ¿sí? De información, ¿sí? Que para ustedes puede ser difícil encontrar. De datos, ¿sí? Y datos de calidad, ¿bien? Entonces, hablemos de algunos modelos, de algunos de estos servicios que pienso que pueden ser útiles para ustedes. Algo importantísimo. Más adelante vamos a bajar un poco en la capa, ¿sí? Y vamos a ver también que existen servicios que ustedes pueden utilizar para, por ejemplo, desplegar sus modelos. Entonces, si ya ustedes han creado un modelo de aprendizaje, ustedes pueden utilizar, por ejemplo, un servicio que se llama SageMaker, que les va a permitir, primero, recibir la data, ¿sí? En base a unos parámetros, etiquetar esa información y entregársela al modelo para entrenarlo, ¿sí? Y una vez que ustedes logren el nivel de accuracy que tiene sentido para ustedes, entonces desplegar ese modelo, ¿sí? A producción. Entonces, básicamente lo que termina haciendo SageMaker es entregándoles a ustedes un endpoint en la internet. Básicamente ustedes hablan con ese endpoint, ¿sí? Y nosotros devolvemos, pues, lo que sea que el modelo que ustedes crearon y entrenaron haya inferido. Lo interesante en ese caso es que ustedes en ningún momento se están preocupando por la infraestructura necesaria, ¿sí? Que necesite el modelo en un momento específico. Bien. Entonces, yo quiero hacer el primer... Entonces, quiero comenzar por uno de los más... Lo que creo que es más interesante y que además es súper chévere de mostrar. Quiero tomar una foto de la sala. Les prometo, no las voy a compartir en redes sociales, ¿sí? Una vez que esto quede acá, pues, elimino la foto. Bien. Solamente para comenzar a utilizar un servicio nuestro que se llama Recognition, ¿sí? Eso. Si alguien puede poner... Si alguien puede hacer como está muy molesto y alguien muy feliz, sería... ¿Perdón? Bien. Entonces, yo me voy a enviar esto rápidamente. Vamos. A ver. Vamos a enviarme esto acá. Vamos. ¿Sabes qué? Que la... La móvil está... Está grave. A, B, A, 4. B, 2, E. 2, E. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Bien. Listo. Entonces, vamos a ver si esto pasa. Perfecto. ¿Quién ha usado Recognition ya? Perfecto. Entonces, hagamos lo siguiente. Fíjense. Recognition, de nuevo, Recognition es un servicio, o hace parte de los servicios que nosotros llamamos servicios completamente gestionados, servicios abstractos, serverless. ¿Cuál es la idea de esto? Lo que esto tiene atrás es literalmente un modelo de reconocimiento, ¿sí? De varias cosas en imágenes y videos. Entonces, lo primero es reconocimiento de objetos, ¿sí? Y es justamente lo que está pasando en esta imagen que está acá por defecto, ¿sí? Entonces, digamos que esta es como una de las cosas sencillas que lleva a cabo este modelo. Ustedes hablan programáticamente con Recognition. Recognition les expone a ustedes un API, ¿sí? Y ese API básicamente recibe o una imagen, o un set de imágenes, o un video, o un set de videos, ¿sí? Y devuelve un JSON. Este en particular devuelve como resultado, en este caso, digamos, lo está pintando la consola, pero fíjense que lo que devuelve es justamente los objetos que él ha encontrado y el porcentaje de confiabilidad, ¿sí? Según el entrenamiento que ha tenido este modelo. ¿Bien? Entonces, hagamos, utilicemos en este caso el análisis facial, ¿sí? Y subamos entonces nuestra imagen. Hasta este momento, no hay nadie que esté siendo buscado por nadie acá, ¿no? O ya vamos a saber, ya vamos a saber. Entonces, hasta el momento, a la fecha, digamos que recognition soporta el reconocimiento de 100 rostros en una misma foto, ¿sí? O 100 rostros en un frame de un video, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo les decía, reconocer, digamos, el rostro, ¿sí? Es como parte, es como lo más sencillo de esto, ¿sí? Entonces, por supuesto, reconoce que esto es una cara, pero además reconoce que es un hombre y además tiene un rango de edad, ¿sí? Este rango de edad, yo sé que en algunos casos ayuda mucho, ¿sí? Puede ser que sean los extremos, ¿bien? Tiene un porcentaje en el caso de si está sonriendo o no, si aparece estar feliz, no está vistiendo gafas, no tiene gafas de sol, sus ojos están abiertos, no tiene bigote y no tiene barba, ¿bien? Entonces, fíjense, y acá, pues, entonces, todos los rostros que él, digamos, reconoció, ¿sí? ¿Bien? Uy, lo siento. ¿Aquí? Bien. Este, ¿sí? No, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que, o sea, de nuevo, en mi experiencia, cuando hacíamos esto de manera tradicional, o sea, solamente el hecho de que un modelo pudiese, con una alta confianza, reconocer un rostro, ¿sí? Tomaba un esfuerzo gigante, o sea, necesitábamos mucha data, teníamos que etiquetar esa información, teníamos que agregar calidad a esa data, ¿sí? Y después necesitábamos la infraestructura, y después necesitábamos entrenar el modelo, ¿sí? Y corregir, y reentrenarlo. Bien. Yo creo que una experiencia interesante, de nuevo, es que ustedes puedan generar valor lo más rápido posible, independientemente de la industria donde ustedes se encuentren. ¿sí? Así como pasa con el resto de servicios de computación en la nube, independientemente del proveedor que ustedes utilicen, lo que tiene sentido, ¿sí? Es que ustedes no rehagan la rueda, ¿sí? Si existen servicios, y de nuevo, en mi experiencia, esto es el 80% de los casos en la industria, ¿sí? Obviamente, existen modelos, ¿sí? Que necesitan, perdón, ustedes necesitan inferir cosas sobre información para las que necesitan un modelo muy específico, un modelo personalizado, ¿bien? Pero entonces, en ese caso, por cierto, y esa es la minoría de los casos, ¿sí? Entonces, también existe la posibilidad de que ustedes utilicen algunos servicios para entrenar, ¿bien? Hay otras cosas como interesantes, por ejemplo, la moderación de imágenes, ¿sí? Fíjense que en este caso él hace un blur de esta imagen, y si nosotros vemos el contenido, es que básicamente él reconoció que hay niños en esta foto, ¿sí? Y después, si vemos algunas otras imágenes, entonces, él hace el blur de esta imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la respuesta, él dijo, bueno, hay una mujer que está vistiendo un traje de baño o está en ropa interior, ¿sí? Y él dice, bueno, eso puede ser contenido subjetivo. Y básicamente, entonces, aplica el blur, ustedes pueden decidir qué hacen o no con esa información, ¿bien? Entonces, esto es, digamos, recognition, ¿sí? Y por supuesto, texto en imágenes, ¿bien? Nosotros estamos trabajando con un cliente a un proyecto en el que, la verdad, llegamos tarde, ¿sí? A entender lo que el cliente estaba haciendo. Él estaba intentando reconocer en diferentes marcas de licor, ¿sí? El tipo de licor, la marca de licor, si es vino, la cepa del vino, el maridaje, etcétera. Tenía alrededor de ocho meses solamente entrenando el modelo para que una vez que leyera, ¿sí? En estas diferentes etiquetas, lo que sea que estaba en el texto, dijera, esto es vino de esta cepa, por ejemplo, ¿sí? O esto es un guaro, ¿no? De esta cepa, así es. Este, fíjense que esto después le tomó, ¿sí? A su equipo pasarlo a producción un par de semanas. Entré, ¿sí? A configurar esto en sus aplicativos, ¿sí? Por supuesto, pasar la información al modelo, no para entrenarlo, sino para probar el porcentaje de accuracy entre la diferente información que él estaba recibiendo y pasarlo a producción. ¿Bien? Esto es, por supuesto, esto mismo lo hace recognition para video. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un video, entonces pueden, digamos, en tiempo real, ¿sí? Comenzar a hacer cosas con lo que sea que está o reconoce recognition en este caso en el video, en el clip de video que ustedes han subido, ¿sí? Yo antes hacía este demo, pero nunca me iba bien con la gente de la audiencia y el parecido a algunos famosos en diferentes industrias. Entonces, lo dejé de hacer y solamente muestro esto, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hemos es alimentado a recognition, ¿sí? Con millones de personajes públicos, ¿sí? Y básicamente, tú le puedes dar información a recognition, ¿sí? Y él detecta con cierto porcentaje de accuracy también si la persona que está allí es uno de estos personajes públicos, ¿bien? Clientes nuestros de la industria financiera están utilizando esto para, en grandes eventos, ¿sí? Reconocer si hay personas, digamos, del sector público, ¿sí? No, no digamos, de la industria de media and entertainment, sino del sector público de ese país asistiendo a esos eventos. Digamos que eso sí es publicidad un poquito targeteada, ¿no? Pero de eso estamos hablando, ¿sí? Obtener información para después entregar, digamos, una mejor experiencia de usuario. ¿Bien? Entonces, el segundo servicio del que les quiero hablar, ¿sí? Que creo que también tiene mucho sentido para, o en mi experiencia, muchos casos de uso en diferentes industrias es Comprehend. Es esta idea de, a ver, creo que una recomendación interesante o una buena práctica en algunos casos todo el mundo ha escuchado necesitas inteligencia artificial y eso va a resolver todos tus problemas, ¿sí? O necesitas Machine Learning y eso va a resolver todos tus problemas. La verdad es que ayuda un montón. Yo creo que en mi experiencia uno de los superpoderes de esto es la capacidad de poder predecir cosas y por supuesto eso ayuda mucho. Pero creo que si esto no está atado al valor, ¿sí? O a un outcome del negocio no tiene mucho sentido. O sea, hacer Machine Learning por hacer Machine Learning independientemente de los servicios que estés utilizando sean gestionados o no, la verdad eso no va a generar ningún valor. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con eso? Comprehend, ¿sí? Digamos, es uno de los servicios del que pienso genera como mucho, mucho valor porque le da a ustedes la capacidad de entender realmente, ¿sí? Con cierto porcentaje de confianza, por supuesto, el sentimiento de algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona Comprehend en este caso? Comprehend recibe texto, ¿sí? Tal cual como lo están viendo ahora en pantalla y él hace algo inicialmente que creo que genera como mucho valor. Él comienza a intentar, ¿sí? Obtener identities, ¿sí? Cosas importantes de ese texto. Fíjense que en este en particular, él inmediatamente dice, bueno, yo leí en este texto Amazon.com, yo sé que eso es una organización, ¿sí? Y tengo entonces el porcentaje de confianza. Si yo leí 5 de julio del 94, eso es una fecha. Si yo leí Seattle, eso es una ubicación. Entonces, él comienza a detectar entities, ¿sí? Que tengan valor para ustedes y comienza sobre ese texto agregar metadata. ¿sí? Y esa metadata es justamente, ¿sí? Lo que él piensa que es ese pedacito de texto y el porcentaje de confianza. ¿sí? Pero, como estamos hablando de sentimiento, hay algunas cosas que para mí son, que generan mucho valor. Como por ejemplo, veamos, estoy llamando porque estoy molesto con el servicio. Quiero cancelar mi suscripción. ¿sí? Por cierto, sí, alguien dijo español. ¿sí? Lo estoy haciendo en español justamente a propósito porque no recientemente, ya hace algún tiempo, el español particularmente está funcionando con un porcentaje de accuracy muy, muy alto. Entonces, está completamente soportado. Entonces, vámonos a sentimiento. ¿Ve? Entonces, yo les decía al principio literalmente lo que hace Comprehend, ¿sí? Es decir, yo estoy detectando tres cosas en este texto. No hay nada positivo o 0% de confidence en que no hay nada positivo, 99% de que lo que el sentimiento de ese texto es negativo, por supuesto, no hay ningún sentimiento digamos mezclado. ¿Bien? Entonces, fíjense que de nuevo, esto de una manera muy sencilla de ustedes a comenzar a detectar estas cosas que van a generar valor para usted en la industria en la que usted. ¿Cómo funciona? Esto, ustedes también hablan con Comprehend de manera programática. Esto es poner un API, ustedes envían texto, ¿sí? Y nosotros devolvemos un JSON que les dice a ustedes estas tres cosas con su porcentaje de confianza. Bien. Regresemos entonces a la presentación. fíjense que cualquier persona, cualquier industria puede comenzar a generar valor con esto independientemente del momento en el que se encuentre en su organización. No importa si has hecho una inversión ya en un Data Warehouse, no importa si has hecho ya alguna inversión en algún clúster de IMR, por ejemplo, puedes comenzar a utilizar esto de manera inmediata. ¿Sí? Entonces, yo les decía, estamos en la capa superior, ¿sí? ¿Quién conoce a Alexa? ¿Ve? Alexa, digamos, es el asistente virtual que está dentro del dispositivo que se llama Echo. ¿Sí? Digamos, lo que está detrás de Alexa es un servicio de reconocimiento de lenguaje natural y procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento del habla, ¿sí? Que se llama Lex. Lex les va a permitir a ustedes comenzar a crear interfaces conversacionales basadas en voz y texto. ¿Sí? Entonces, Lex puede recibir voz, puede pasar eso a texto, ejecutar cualquier cosa, recibir texto y con Poly transformar eso en voz, ¿sí? Y básicamente pueden ustedes comenzar a, 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 literalmente, crear interfaces basadas en voz. En ese caso, en ese caso particular, a mí me gusta dar un ejemplo que me parece increíble de NASA. NASA creó una réplica de un, de los rovers que ellos colocan en Marte y ese servicio utiliza Amazon Policy, Amazon Poly, perdón, utiliza Transcribe y utiliza Lex, ¿sí? Para básicamente crear conversaciones en las que puedes comenzar a preguntar las cosas que durante momentos específicos en el tiempo NASA ha descubierto en Marte. Se llama Roby, a quien, digamos, le gusta, digamos, este tipo de interfaces, les invito a, digamos, buscarlo en internet. Además, ellos publicaron, hicieron público la infraestructura serverless que está detrás de Roby. Entonces, ustedes pueden tomar eso sin ningún costo, digamos, no vale nada el blueprint y comenzar a construir este, no desde cero. Entonces, fíjense, lo que estamos diciendo es, yo voy a tener este repositorio centralizado que, por cierto, está utilizando también uno de los servicios de AWS. La idea es que ustedes no aprovisionen infraestructura. Ese servicio se llama S3. ¿Quién conoce S3? S3 es un servicio de almacenamiento, ¿sí? No importa el formato, no importa la cantidad, el tamaño de ese objeto, de ese archivo, ustedes pueden comenzar de manera programática a hablar con S3 para utilizarlo, ¿sí? Como este repositorio centralizado de sus lagos de datos. Lo interesante es que una vez que esté S3 como repositorio, ustedes van a poder comenzar, ¿sí? A armar, como si estuviesen armando un set de Lego, ¿sí? Diferentes tipos de análisis sobre ese mismo repositorio. Fíjense que ustedes pueden tener voz y eso se almacena en S3, ustedes pueden utilizar Transcribe y pasar eso a texto y eso sigue almacenado en S3, ¿sí? Y pueden comenzar entonces hacer análisis sobre eso. Yo les dije hace un momento, tradicionalmente lo que hacemos es llevar los datos a donde sea que está el cómputo, ¿cierto? Una vez que ustedes, por ejemplo, tienen todos los clics que han hecho sus usuarios en sus websites o en sus aplicaciones, ¿qué es lo que tradicionalmente hacemos? Llevamos eso a un motor de base de datos relacional sobre el que comenzamos a hacer analíticas. ¿Bien? En el caso particular de S3, él permite que ustedes hablen con esa data que puede ser data estructurada o semiestructurada directamente en S3. ¿Quién conoce Atena? Atena es un servicio que te permite algo que, digamos, a mí me parece muy útil. Es hablar algo que todos sabemos hablar que es SQL con información que no está estructurada o es semiestructurada. Entonces, ustedes, que son expertos hablando SQL, ¿sí? O pueden simplemente traerse sus queries existentes o crear queries SQL para hablar con data que está alojada, no en un motor de base de datos relacional. ¿Bien? Eso les permite dos cosas a ustedes. Primero, hablar SQL, ¿sí? Y segundo, no tener que mover esa información a un motor de base de datos relacional, por ejemplo. ¿Bien? Nosotros hemos visto otro escenario muy particular del que a mí me gusta hablar mucho es esta idea de streaming, ¿sí? Y a mí me gusta mostrar este gráfico en ese sentido. Los datos tienen mucho valor, pero ese valor se pierde en el tiempo dependiendo de la información que queramos obtener de esos datos, ¿sí? Entonces, si estamos, por ejemplo, detectando fraude, ¿sí? Quizás eso ya no tenga sentido en una hora, en un par de horas. Entonces, necesitamos reaccionar lo antes posible. Si necesito entender, digamos, las ganancias de mi empresa, por los últimos dos años, entonces no importa, ¿sí? Si estoy en el lado, en el extremo derecho de esta gráfica. Pero entonces, dependiendo, ¿sí? de la información que yo quiera obtener, ¿sí? y lo que vaya a resolver con esa información, la data tiene más o menos valor. Entonces, si estamos en el extremo derecho, ¿sí? en mi derecha de esta gráfica, nosotros necesitamos, entonces, reaccionar en tiempo real. Y un caso fantástico del que a mí me gusta hablar es Fortnite. ¿Quién lo conoce? ¿Fortnite qué hace? Nueve millones de data points por segundo enviados a la plataforma que tienen AWS. Ellos están constantemente recibiendo información de lo que sea que ustedes están haciendo durante el juego. y literalmente lo que eso hace es que puedan modificar entonces, ¿sí? el juego casi en tiempo real. ¿Bien? La única manera de hacer eso es que exista algo que les permita a Fortnite la ingesta de esos datos a ese throughput. ¿Cierto? Hay otro caso particular del que me habló un amigo, no sé, mucho, del tema. Billones de swipes. ¿Sí? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Bien? Tinder está utilizando recognition ¿Sí? Para decir lo que, para crear lo que ellos llaman la pareja perfecta en la internet. ¿Bien? Fíjense que para esto lo que se necesita de nuevo es algo que les permita a ustedes la ingesta de datos a esta velocidad. Yo quiero casi terminar esta sesión con un ejemplo, con un demo para el que quiero que me ayuden. Les voy a pedir que todos en su teléfono por favor ingresen a esta dirección y los que están de manera remota también. Sí, los que están remoto también están viendo los slides, ¿verdad? Perfecto. Todos cuando en el momento que entren deberían estar viendo un cuadrante y una pelotita que en un principio estuvo en el centro de ese cuadrante. Esa aplicación que está allí está utilizando el giroscopio básicamente si ustedes se mueven debería moverse la pelotita en los cuadrantes. Todos entraron. ¿Por acá? ¿Todos ingresaron? ¿Sí? Háganlo desde el móvil por favor. ¿Sí? Porque básicamente hace uso del giroscopio. Entonces, si entran desde la computadora no va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Les voy a pedir un favor a todos los que están acá en sitio, todos los que están remotos. Por favor, coloquen la pelotita en el cuadrante A. ¿Sí? ¿Quién quiere ser? No, no hay preguntas ni premios en efectivo. Bien, ahora por favor váyanse todos al cuadrante C. Entonces, fíjense, básicamente ¿qué estamos haciendo acá? Sí, yo estoy tomando casi en tiempo real ¿sí? ¿Quiénes están en qué cuadrante en un momento dado? Bien, además estoy información, ¿sabes? Normal, el agente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si me voy acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el agente desde el que están visitando el sitio? Entonces, hay Android, hay iOS, hay Windows Phone. Vamos a hacer ningún comentario al respecto. Mentira, es broma, es broma. Entonces, una vez que hemos visto esto, aquí pasan algunas cosas interesantes, ¿no? Llevar, digamos, hacer eso, les tomaría a ustedes a tiempo importante, les tomaría a ustedes la necesidad de proveer infraestructura, algo que esté en el centro, digamos, recibiendo esa información. A mí me gusta mostrar esa arquitectura, creo que los ayuda, quizás, puede ayudarla a ustedes en sus diferentes proyectos. Fíjense que lo que está recibiendo esa información, cada vez que ustedes hacen un movimiento en el teléfono, esta aplicación envía la posición de la pelotita a la infraestructura. ¿Qué hay ahí adelante? Ahorita somos, ahora mismo somos pocos, pero fíjense que cada vez que ustedes mueven el teléfono, igual pudiésemos estar enviando una cantidad importante de datos. Bien, imagínense si multiplicamos eso por millones, o esto es el click stream de un website, de una aplicación, etcétera. Bien, ¿qué necesitamos entonces? Algo que reciba ese tráfico. En este caso estamos hablando de Kinesis. Kinesis está allí adelante simplemente para decir yo estoy aquí recibiendo el tráfico que tú quieras y los mensajes que quieras, al throughput que ustedes quieran. Pero digamos que eso no es lo más interesante de la arquitectura. Eso obviamente es data semiestructurada. Si ustedes dijeron bueno, en esta aplicación y en este particular yo estoy enviando un objeto JSON a Kinesis. Eso es lo que estoy guardando en esta arquitectura. Bien, entonces es data semiestructurada. Bien, lo que hace Kinesis de ir a Analytics es permitirles a ustedes hacer consultas SQL sobre ese stream de datos, sobre esa data que no está estructurada de manera relacional. Bien, y comenzar a actuar sobre eso en tiempo real. Entonces, ahora ustedes no tienen que enviar eso a un repositorio de datos, además relacional y después hacer el análisis. Pudiesen estar perdiendo tiempo importante en ese sentido. Sino que si ustedes abren esta manguera y apuntan esa manguera a ese servicio, ustedes van a poder comenzar a hacer consultas SQL sobre lo que sea que llega a través de esa manguera. Y en este caso ¿qué estoy haciendo yo con el Result Set? Despierta una función Lambda. ¿Quién no conoce Lambda? Lambda es cómputo efímero. Entonces, básicamente una vez que tú das un pedacito de código, algo despierta ese código, procesa y se muere digamos el cómputo. Bien, entonces yo estoy diciéndole a Lambda, despertándole, y le estoy diciendo aquí está el Result Set de SQL y SQL que yo hice. Y Lambda ¿qué hace? Lo almacena en una tabla en DynamoDB. Y después tengo otra aplicación que es el dashboard que yo le mostré, que lo que hace es que toma la información de la tabla Dynamo y la muestra. es por eso que yo estoy perdiendo entre 2 y 3 segundos. Es por eso el tiempo que ustedes ven en el momento que mueven la pelotita. Pero yo pudiese no estar almacenando eso allá, yo pudiese tener literalmente mostrar eso en algún dashboard que me permita básicamente empujar esa información o ese Result Set a un dashboard. Entonces, digamos, estaría eso realmente o casi casi en tiempo real. Bien, entonces, la verdad es que es como muy, muy, era muy, muy poco tiempo para la sesión. Me toca terminar. ¿Con qué quiero que se vayan el día de hoy? Básicamente, ¿con qué tienen a su disposición un stack de servicios en diferentes capas de la arquitectura que ustedes pueden estar armando? De nuevo, si ustedes son de los equipos que les gusta dormir un poquito menos y están creando un modelo y ustedes necesitan entrenar ese modelo, pueden utilizar, este no es el slide, sí, voy a regresar acá, este que está acá. Entonces, digamos, infraestructura, ¿sí? Como servicio. Ustedes seleccionaron un framework específico, dijeron, yo quiero trabajar sobre TensorFlow, yo quiero trabajar sobre PyTorch y aquí he creado mi modelo. Pueden utilizar entonces máquinas virtuales de AWS que ya tienen todo el stack necesario preconfigurado y ustedes entregan o sobre eso comienzan entonces a entrenar sus modelos, o pueden ir un poquito más arriba y ustedes dicen, yo no quiero un framework en específico, simplemente tengo este modelo y quiero comenzar a entrenarlo. Entonces, eso es SageMaker. A mí me encanta SageMaker porque los ayuda en el pipeline completo, desde la ingesta de datos, desde el crear el catálogo de esos datos. Es decir, como ustedes comienzan a agregar etiquetas para que el modelo, digamos, se entrene de una mejor manera posible, dependiendo, por supuesto, del modelo que vayan a utilizar. Y después, un ambiente de pruebas de ese modelo y después pasar ese modelo a un ambiente productivo. Entonces, en ese caso, ustedes no se preocupan en ningún momento por qué servidor hay detrás, qué stack está levantando ese servidor, tengo que asegurar ese servidor, el stack, el runtime de ese servidor. Y por último, entonces, los servicios que hemos visto. Esta capa completamente gestionada con la que ustedes pueden hablar de manera programática para obtener información de modelos que nosotros hemos creado y seguimos, digamos, reentrenando con información de múltiples fuentes. De nuevo, es una lástima que la sesión sea tan corta, me gustaría mostrarles muchas más cosas, pero quisiera entonces tomar sus preguntas. De antemano, les agradezco el tiempo, espero que se hayan llevado algo útil y bueno, estoy a disposición para las preguntas que tengan que hacer. Muchas gracias. 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 ¿Vale? 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 Buenas tardes, me han tomado muchas gracias. Hola, Cristian. Una pregunta muy puntual respecto al tema del reconocimiento del texto voz. en el caso de Lex, de Tendon Accuracy, Tendon Accuracy, Tendon Accuracy, Tendon Accuracy, y queramos entrenar la última capa o queramos adicionar algo de información para mejorar esa predicción, ¿es posible o tenemos algún limitante sobre lo que nos va a hacer? Sí, por ahora Lex, digamos, no está, no tiene el capability para que ustedes entrenen a Lex, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los utterance de Lex, o sea, has trabajado con Lex antes, ¿sí? Las estamos probando. Ok. Pero esta como la de Google. Listo. Pero entonces, déjame más bien hacerte la pregunta, porque lo que no puedes hacer en este momento, ¿sí? Es darle a Lex datos para reentrenar el modelo de Lex. ¿sí? Lex es completamente gestionado. La idea de Lex es que nosotros estamos justamente con información de Alexa, por ejemplo, a clientes que utilizan Lex, estamos nosotros reentrenando ese modelo. Pero lo que hoy te entrega Lex es literalmente lo que tienes a disposición. ¿sí? No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, ni siquiera los utterance que utilizas para Lex todavía son como hardcoded en ese sentido, ¿no? O sea, cómo levantas a Lex, tú todavía tienes que darle información. Entonces, pero, te devuelvo un poco la pregunta, o sea, ¿cuál es el caso de uso? Servicio de cliente. O sea, ¿qué es lo que necesitas? O sea, tienes que, ¿cuál es el input? ¿y qué es lo que necesitas entregar? Segmentaron un request a un área y son diferentes áreas de servicio cliente. Entonces, ¿qué tienes? ¿Audio? No, texto. Texto. Ok, y necesitas reconocer ese texto, la área, el área de la organización. Sí, saber hacia dónde debería enviarlo, obviamente ya tenemos mucho texto clasificado de hacia qué área debe ir, qué tipo de texto. Precisamente, así ya hay una pregunta, ¿no? Claro. Para ver si existía esa posibilidad. Ya tenemos parte de ese texto no reprocesado, clasificado, obviamente, también reprocesado para que lo pueda leer algún algoritmo. Sin embargo, pues, no es lo mismo correr un BERT que irnos con una plataforma de ustedes o de Google que ya tienen muchísima más información que nosotros. Fíjate, en ese sentido, Lex no es, o sea, no resuelve ese caso de uso. ¿Sí? Eh, o sea, lo que entiendo es que ya tienes un modelo que ya está con cierta accuracy. ¿Sí? Ok. Si ese es el caso, mi recomendación es literalmente SageMaker. O sea, ¿qué estás utilizando para entrenar el modelo ahora? Precisamente SageMaker. Ok. Entonces, todo el trabajo sobre la plataforma de, digamos. Listo. Entonces, digamos que es la única manera. Es un caso todavía muy particular, ¿sí? O sea, Comprehend no va a reconocer esas particularidades, ¿sí? Y tampoco puedes, digamos, reentrenar este Comprehend en este momento. ¿No? Entonces, definitivamente tienes que, es un modelo personalizado y una, o sea, digamos, el beneficio ahí, quien te presta el beneficio para el entrenamiento es SageMaker. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Cómo podemos entrenarnos en el uso de todos estos servicios? ¿A ti sí te están escuchando remoto también? No. A ti tampoco. Listo. La pregunta es, ¿cómo podemos entrenarnos en todos estos servicios? ¿Bien? Entonces, AWS.ai. ¿Sí? Ahí básicamente está tutoriales, ¿sí? A mí me gustan mucho estos específicos, son como cápsulas, ¿sí? Para cada uno de los servicios, qué casos de uso cubren y cómo comienzan a utilizarlo de manera muy rápida. ¿Bien? Por supuesto, la capa gratis, ya sé que por ahí algunos la están utilizando, todos estos servicios que estamos hablando tienen una capa gratis, ¿sí? Que les permiten a ustedes, por ejemplo, comenzar a, en el caso de Recognition, comenzar a inferir sin necesidad de incurrir en gastos. Lo mismo S3, si quieren utilizarlo para entrenar entonces modelos, entonces S3 tiene una capa gratis. ¿Bien? Pero entonces, la respuesta, en resumen, AWS.ai. ¿Sí? Todos los servicios que mostré hoy, los que no tuve el tiempo de mostrar, están allí disponibles. ¿Sí? Entrenamiento para cada uno de esos servicios también está allí disponible. Amazon recientemente ha liberado un path, ¿sí? Completo que va desde cosas muy, muy básicas, ¿sí? En el área de ciencia de datos y machine learning e inteligencia artificial hasta cosas mucho, mucho más profundas. ¿Bien? Digamos que las tres primeras partes de ese path no tienen ningún precio. Es contenido bajo demanda que está disponible en AWS.ai, ¿sí? Y después, digamos, los otros que son entrenamientos de tres días en servicios específicos, entonces, digamos, esos sí tienen un costo asociado. Bien, pero una buena parte de esos contenidos gratuitos al que ustedes tienen acceso a través del browser, básicamente. Y, utilizando la capa gratis de las cuentas AWS, entonces, pueden llevar a cabo los laboratorios que están allí incluidos. tenemos una pregunta al otro lado. Muy buenas tardes. Para, digamos, cuantos de la parte del oficiero de la cuenta gratuita, ¿tienen algún beneficio para cuantos de correo.edu o para universitarias? Y mi segunda pregunta es, para las servicios de IoT, ¿están incluidos dentro de la capa gratuita donde pueden encontrar documentación para IoT y para conectar hardware? Muchas gracias. Gracias. Para los que están remotos, hay dos preguntas. La primera es, ¿dónde puedo encontrar información? repíteme a mí también, por favor. Me quedé con la segunda solamente. Sobre IoT, si está incluido dentro de la capa gratuita y donde pueden encontrar documentación en otros dos. Pero esa fue la segunda pregunta. Esa fue la segunda pregunta. Sí. Entonces, con respecto a esa, sí, depende del ser, o sea, IoT, o sea, la plataforma de IoT en AWS es un conjunto de varios servicios. Entonces, está desde IoT Core, IoT Analytics, entonces, depende del servicio que utilices. Algunos tienen una capa gratis, algunos no tienen una capa gratis. Depende de lo que estés utilizando. IoT Core, que es básicamente la posibilidad de que registres una cosa, un thing, en la plataforma y comiences a saber el estado de ese thing en AWS y a reaccionar, esa tiene una capa gratis. No sé exactamente, digamos, el límite de la capa gratis. Si quieres, ahora revisamos la página específica. Entonces, la respuesta sí, tiene una capa gratis y hay documentación, hay mucha documentación de cómo comienzas a utilizar IoT Core específicamente. En AWS punto training está, digamos, también estas cápsulas de 10 minutos para IoT y documentación, digamos, más extensa que esa. Pero, tenías una primera pregunta antes que IoT. ¿Tiene algún beneficio o convenio para cuentas con arroba edu o universitarios? Sí. Entonces, la primera parte de la pregunta era si existe algún beneficio para instituciones educativas. La respuesta es si existe un programa que se llama AWS Educate. Ese programa ya está desplegado en muchas universidades acá en Colombia. Básicamente, ¿cómo funciona? Una vez que la institución educativa se hace parte del programa, ¿sí? Ustedes con la cuenta de correo de la institución pueden acceder al programa y básicamente tienen créditos, tienen una cuenta AWS con créditos para hacer y deshacer en esa cuenta AWS. Bien. Pero entonces, digamos que quien arranca esta relación es la institución educativa. Tiene que ser parte del programa. Y después los estudiantes, digamos, se asocian con sus cuentas de correo de la institución educativa. Tenemos una otra pregunta de la Slack, que es, ¿cómo es que Amazon asegura que las reconocimientos son basadas en señales en lugar de estereotipos o falsas asumbras, en particular reconocimiento o otros algoritmos? Es una excelente pregunta, ¿sí? A ver, digamos que es parte del proceso, ¿sí? Digamos, lo que está haciendo Amazon para el momento es justamente intentando crear estos modelos para sacar todo el bias que puede existir en estos modelos. Entonces, digamos que el resultado de eso o el poder hacer eso es básicamente la calidad de los datos. ¿sí? Y por supuesto que quien haga las inferencias final de esos datos que tienen cierto nivel de calidad, no tengan, digamos, o tengan el menor bias posible. Entonces, ahí hay como dos cosas. La primera es la cantidad de datos con la que se entrenan estos modelos, los de recognition específicamente, y la segunda, ¿sí? A quien hace el etiquetado de la información o quien limpia la información que está entrenando este modelo. Lo que está pasando en la actualidad es que hay una mezcla, ¿sí? Entre los modelos, ¿sí? utilizados para las inferencias y en este caso la mayoría de los modelos que utiliza recognition específicamente, ¿sí? Son redes neuronales, están basados en redes neuronales. Entonces, cada vez esa información que está entrenando o reentrenando estos modelos, ¿sí? Tiene menos intervención humana para el etiquetado de esa información. Por cierto, eso es un servicio que ustedes pueden comenzar a utilizar. El servicio se llama Ground Truth. Es parte de SageMaker. ¿Bien? Ustedes pueden entonces comenzar a utilizar ese servicio para tener la menor intervención humana posible, ¿sí? En el etiquetado, en el labeling de la información que ustedes estén utilizando. Entonces, por el momento, digamos que la respuesta es esa. Nosotros estamos intentando, ¿sí? Que la información con la que nosotros estamos reentrenando estos modelos tenga la menor intervención humana posible para reducir, ¿sí? El vallas con el que nosotros llevamos a cabo estas inferencias. Otro pregunta, es la... ¿Qué... ¿Cuál es el beneficio de usar los servicios de AWS sobre los de sus competidores, sobre Azure o Google Cloud? ¿Y si lo pueden repetir? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el beneficio de utilizar los servicios de AWS sobre los de los competidores? A mí me gusta responder esto, digamos, transversalmente, ¿no? Dependientemente del servicio que ustedes deseen utilizar. Se trata básicamente de un tema de madurez y de cargas de trabajo que existen en la plataforma, ¿sí? Amazon tiene... AWS particularmente tiene, desde el año 2006, soportando virtualmente cualquier carga de trabajo en cualquier industria que ustedes se puedan imaginar. Entonces, no se trata de más o menos servicios, se trata de las cargas de trabajo que existen en AWS en este momento, las diferentes industrias que han decidido colocar las cargas de trabajo en AWS, ¿sí? Y la madurez de los servicios de AWS. Básicamente, no hay proveedor que tenga, digamos, la cantidad de servicios que tiene AWS y en el que cada servicio vaya con la profundidad, ¿sí? Que va cada uno de nuestros servicios. Por lo general, en los otros proveedores lo que hay es un combo de cosas. Nosotros hemos decidido en vez de ofrecer un combo, piezas, ¿sí? Que les permite a ustedes entonces desacoplar sus arquitecturas y salirse de licenciamientos o de costos que pueden no ser, digamos, previstos. ¿Bien? Entonces, yo creo que el beneficio es ese. La cantidad de cargas de trabajo que ya existen en AWS en diferentes industrias, ¿sí? Y la madurez que le han dado esas cargas de trabajo a los servicios que existen en AWS. Una pregunta. Ya quiero por el tema de licencias. Cuando uno habla de sistemas operativos, frameworks, librerías, ¿ese costo quiere recoger? ¿A AWS o el desarrollador? Fíjate que todos los frameworks que mostramos ahí abajo, esos frameworks no tienen licenciamiento, ¿sí? En el momento que tú decides, por ejemplo, desplegar esos frameworks particularmente, esos están dentro de un sistema operativo distribuido por Amazon que se llama Amazon Linux y eso no tiene ningún costo de licenciamiento. ¿Bien? O sea, digamos que en general la mayoría de los servicios de AWS están basados en software abierto. Entonces, en el caso cuando tú decides seleccionar un framework y desplegarlo en máquinas virtuales, en el caso particular de AWS, solamente estás pagando por el cómputo, ¿sí? de esos recursos que están utilizando. Actualmente, ¿sí? Perdón. Sí, está listo. Actualmente, pues, estoy en un proceso de implementación de un data lake que, pues, hay información en diferentes motores de base de datos, tanto SQL como en SQL. Esto, esas herramientas me permitirían tener un data lake que pudiera tener toda esa información y los CTLs para no tener que desarrollar los CTLs. Y también la otra pregunta es, si tengo varias bases de datos y necesito integrar la información porque generalmente por seguridad no puedo tener todo centralizado en operación, esto también se podría hacer con estas herramientas. A ver, la pregunta para los que están remotos fue, ¿tengo varias bases de datos on-premises? ¿Sí? No. en la nube, ¿cómo me llevo eso a este repositorio centralizado para poder hacer analítica sobre eso? ¿Sí? Y la segunda Sí puedo con el de crear vistas o integrar la data. Y entonces después de todos estos servicios de base de datos todos diferentes, ¿cómo creo una vista? ¿Sí? También para poder hacer una analítica sobre eso. La respuesta a eso en particularmente es un servicio nuestro que se llama Lake Formation. Lake Formation. Lake Formation es un servicio que es un orquestador de otros servicios de AWS. En primer lugar, ¿cómo haces la ingesta de esos diferentes tipos de repositorios? Lo hace a través de un servicio que se llama Glue. Glue, ¿qué hace? Tú le dices, yo tengo este repositorio. Suponte que es la base de datos. Tú le das tu string de conexión y Glue despliega un crawler. Y Glue intenta hacer el discovery de lo que sea que tú tienes en ese endpoint, en ese string de conexión. Entonces, él puede hacer el discovery del esquema. Si es una base de datos Oracle, si es una base de datos MySQL, él te dice, esto es lo que descubrí. Él te trae el esquema y tú le dices, esto es lo que quiero que te lleves al Data Lake. Entonces, digamos que esa es la manera en que haces todas estas vistas. Después que eso está en tu Data Lake, lo que tienes es literalmente los datos y tienes un catálogo. Y después, tú comienzas a darle permisos a la gente sobre el catálogo de datos. Entonces, tienes datos, tienes catálogos y tienes gente accediendo con diferentes herramientas al catálogo. Entonces, tienes como tres partes importantes. Tienes la ingesta, tienes el Data Lake con los datos, tienes metadata sobre esa información, ¿sí? Y tienes una manera centralizada de gobernar el acceso a esos datos a través de este catálogo. Se llama Lake Formation. Búscalo aws.amazon.com slash Lake Formation. Muchas gracias. Y bueno, gracias. Ah, perdón. Gracias. Un aplauso, por favor. De nuevo, muchas gracias a todos. Les deseo mucho, mucho éxito. Fue un placer haber compartido estos minutos con ustedes. Voy a estar unos minutos por acá. Entonces, si tienen más preguntas, estoy disponible. Listo. Muchas gracias.